Es una de las escenas más impactantes de este año 2024. Un barco carguero colisiona con un puente en Baltimore, provocando el derrumbe de la estructura. Los detalles, aquí en Dale Play. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fabián Bouzas. Bienvenidos aquí a tu casa, a Dale Play. Enseguida te contamos más sobre el colapso de ese puente en Baltimore. Eso y mucho más comenzamos ya con nuestro Top 5 de hoy. Bienvenidos. Son las terribles imágenes y sonidos en Baltimore, donde el derrumbe de un puente conmocionó al mundo. Un barco carguero colisionó contra el principal puente de la ciudad, el Francis Scott Key, provocando su total derrumbe. Los equipos de rescate se movilizaron desde anoche. Dos personas fueron encontradas. Una se encuentra en estado grave, pero siguen todavía buscando a seis personas más. Esta mañana en Los Ángeles, más de mil conserjes que trabajan en los edificios comerciales más grandes se unieron a los conserjes de toda California en una manifestación, esto en apoyo al proyecto de ley AB 2364, el cual limitaría las cargas de trabajo en la industria de limpieza. A la marcha asistió también el congresista Jimmy Gómez y la senadora estatal María Elena Durazo. Y sigue aumentando el número de cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos. Solo en el mes de febrero, agentes fronterizos arrestaron a más de 140.000 hombres y mujeres que pretendían usar los puntos de acceso regular. En diciembre pasado, la cifra de migrantes que entraron al país fue de, atención, un cuarto de millón de personas. El gobierno de Estados Unidos también sigue deportando a los que entran al país sin papeles. Desde mayo de 2023 hasta febrero, recién pasado, el Departamento de Seguridad Nacional ha devuelto a más de 593.000 individuos, incluyendo más de 93.000 miembros de familias. Y lo que van a ver es la peor pesadilla de muchas mujeres y madres. Y es que una madre salvó a su hija de ser secuestrada, así como lo escuchan. Ella volvía a casa a traspasear a sus perros cuando su atacante la esperaba escondida en la escalera. Su atacante la tomó por sorpresa. Los gritos alertaron a su madre que, sin pensarlo, se abalanzó a defenderla. La madre sufre una fractura en el codo y en el hueso que rodea el ojo. El atacante enfrenta múltiples cargos, entre ellos de sacato a una orden de protección, agresión, posesión criminal de un arma y acoso. Sí, mira, estamos viendo que sí el precio de la gasolina ha estado subiendo no solamente en California, sino también en el resto del país. Y se debe a varias razones. Son varios factores los que están influyendo. Uno de ellos es la demanda. Siempre, cuando las condiciones del tiempo son más agradables, la gente sale más, maneja más y con eso aumenta la demanda. Precisamente, ahí lo escuchaba. Aumenta la demanda, golpe al bolsillo, debido a la subida drástica del precio de la gasolina en las últimas semanas. Las falilias dicen que se sienten presionadas y también preocupadas por los niveles récord del alza de la gasolina. Una de las recomendaciones de la Asociación Americana del Automóvil informan a los conductores a que se organicen en sus viajes y que busquen por medio de Google Maps y comparen precios de gasolineras. Y es el momento de ir con nuestro pronóstico más acertado y para eso tenemos aquí a nuestra meteoróloga Ana Cristina Sánchez. Ana Cristina, cuéntanos cómo están las condiciones del tiempo. Hola, ¿qué tal Fabián? A lo largo de las próximas horas tendremos de nueva cuenta varios cambios porque se avecina un nuevo frente frío, así que el norte de California para el día miércoles recibiendo de nueva cuenta precipitaciones, lluvia, vientos, nieve, además de esto hasta el potencial de algunas tormentas al norte del estado y como podemos ver ya para el jueves durante la madrugada ese frente frío estaría cruzando hacia el sur de California y detrás de esa tormenta llega otra tormenta, así que ya arrancamos la primavera y lo hacemos con temperaturas por debajo del usual, especialmente con el cruce de estos frentes fríos, así que para el miércoles ya sería durante las horas de la tarde que la lluvia llega al área de la Bahía, Sacramento y continuando a lo largo del Valle Central, además de la nieve y por ello ya también hay advertencias de nueva cuenta por ese tiempo invernal. Después de un receso al norte del estado durante el viernes, en tanto de esas precipitaciones llega después otra tormenta, así que de aquí a el jueves en tanto los acumulados en algunas zonas variando entre un cuarto de pulgada, media pulgada en gran porción del norte del estado y en otras zonas inclusive más de tres cuartos de pulgada, así que las temperaturas para este miércoles se mantengan en el rango de los bajos 60, algunas precipitaciones principalmente durante las horas de la tarde, mientras que al sur de California esas temperaturas se mantendrán entre 61 hasta 68, en Los Ángeles un poco más fresco por supuesto en la zona costera, sin embargo al interior las temperaturas cerca de los 70 grados por ejemplo es el caso cercano a los viñedos en San Diego 67, así que cerca de lo normal, pero también al sur de California regresaría la lluvia tan pronto como este fin de semana. Regreso contigo Fabián. Gracias Ana Cristina, atención a esto, importantísima noticia para nuestro estado, porque una nueva ley de California busca combatir las agresiones sexuales a causa de bebidas adulteradas, dicha legislación entra en vigor muy pronto y por eso Guillermo Méndez tiene los detalles. No soltar la bebida, es estar siempre con la bebida y a donde bañas o si te la tomas completa o lo dejas sin ningún líquido ya. Ese es el actuar de muchas personas, especialmente las mujeres cuando salen a bares y antros nocturnos. Es el riesgo a la vida de uno más bien, uno nunca sabe lo que queremos evitar, es un abuso de uno. Todos queremos salir, divertirnos, pero también tengamos cuidado y regresar a la casa seguros. Es por eso que una nueva ley exigirá a las barras y antros de California a ofrecer pruebas de drogas utilizadas para violaciones a clientes que sospechen que su bebida fue adulterada. Dichas drogas son conocidas comúnmente en la calle como roofies y aunque la ley entre en vigor el primero de julio de este año y los establecimientos podrán ofrecer las pruebas a un precio razonable según la ley, en Happy Dust de San Diego ya las tienen disponibles de manera gratuita. Es muy importante porque yo siempre quiero cuidar a todos los que vienen aquí. Bueno y esa tarjeta que tengo aquí es el ejemplo de una de las pruebas, si usted cree que su bebida fue adulterada lo único que tiene que hacer es muy simple, agarrar su bebida, agarrar una gota con el dedo, ponerla en cada de los puntos que muestra aquí, esperar a que se seque, si el color se convierte en un color más oscuro, entonces quiere decir que su bebida estuvo adulterada. Las pruebas también se ven en formas de tiras reactivas, pequeñas calcomanías y popotes. Además el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado dice que carteles como este también deben publicarse en los establecimientos. Es para mantener a nuestro público, a nuestros visitantes y turistas seguros, entonces cualquier cosa que mantenga seguros a nuestros visitantes estamos 100% detrás de ella. Me parece una ley excelente ya que lo que buscas cuando vas a algún país o en cualquier otro lugar es la seguridad. Dicha ley se aplicará para negocios con licencias tipo 48, es decir aquellos que no admiten a menores ni sirven comida, pero venden licores, vino y cerveza, así que no todos los establecimientos tendrán estas pruebas disponibles, por lo tanto cuando tenga duda es mejor tirar la bebida y pedir otra. Guillermo Méndez, Telemundo 20. Y déjame preguntarte algo porque si buscas trabajo pues atento a esto porque además nos vamos ahora a la frontera debido precisamente a un importante decomiso de una gran cantidad de fentanilos. Nuestra compañera Marinette Zavala se encuentra allí, por eso vamos contigo Marinette cuéntanos. Fabián hoy me encuentro entre la frontera de San Diego y Tijuana, uno de los sitios que hoy tienen en alerta a las autoridades estatales y locales. Por un decomiso que localizaron de más de medio millón de pastillas de fentanilo y es que aseguran los expertos que esta frontera con Tijuana es una donde se realizan más decomisos de la droga conocida como el fentanilo. Hoy hablamos también con víctimas en la región que pues sus hijos tomaron sin querer una pastilla que no pensaron que era de fentanilo y perdieron la vida. También nos dicen los expertos de los riesgos que tienen esta droga en nuestra comunidad, pues la realidad es que más personas siguen perdiendo la vida por sobredosis de fentanilo. Por lo pronto el gobierno estatal se limitó a pedir acciones por parte del Congreso para crear políticas que frenen el cruce de fentanilo. Sin embargo, la realidad nos dicen los expertos que sigue siendo una droga con mucha demanda debido a lo fácil que es cruzarla y sobre todo que muchos de los decomisos que se localizan aquí en nuestra frontera son en vehículos que tienen algún compartimento secreto donde es más fácil cruzar estas pastillas letales. Son los detalles al momento, Fabián, yo regreso contigo. Gracias Marina, estaremos atentos. Y déjame preguntarte algo, ¿buscas trabajo? Si la respuesta es que sí, estate atento a esto porque la NASA acepta solicitudes para contratar a nuevos astronautas. Eso sí, te advierto que los requisitos son muy exigentes. Y es que el programa Artemis se está preparando para llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la una, pero le advertimos que los requisitos son difíciles. Piden concretamente una maestría en un ámbito de tecnología, ciencia e ingeniería. Además, también piden experiencia como piloto, doctor o profesión científica. Los solicitantes también deben aprobar el examen físico de vuelo de larga duración de la NASA. Los interesados pueden encontrar la aplicación en la web de la NASA.gov. Y esto es lo más viral. ¿Recuerdan aquella publicación en redes sociales en la que Elmo preguntaba qué te ayuda a estar en un mejor estado mental? Pues bien, después de aquella pregunta en la que muchas personas abrieron su corazón y contaron sus sentimientos y emociones, ahora Plaza Sésamo ofrece algunos consejos para ayudar a descomprimir y a relajarse y en general a mejorar la salud mental. Y es que las organizaciones sin fines de lucro, Sesame Workshop y The Huntsman Mental Health Institute ayudan a realizar este video de servicio público. Todo forma parte de la campaña Ama tu mente de Plaza Sésamo, centrada en el compromiso con el bienestar emocional de los niños y las familias. Por supuesto, es importantísimo hablar de la salud mental y que por fin deje de ser un tema tamu, un tema que nos afecta a todos. Nosotros acabamos de darle play por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas, también en formato podcast. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube, allí estamos todos los días. Cuídate mucho y nos vemos mañana. Hasta mañana.